Se ha alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy es 10 de marzo de 2023. En este video voy a explicar lo que vamos a hacer durante los siguientes siete días en esta preparación de 33 días para hacer la consagración total a Jesús por medio de María el próximo 25 de marzo. Así es que este es el tercero de una serie de videos en las que estoy ayudando con los que estoy ayudando a prepararse a los que gusten a consagrarse de manera total a Jesús por medio de María como lo enseña San Luis Griñón de Montfort en este libro que se llama Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. La preparación de 33 días se divide en cuatro etapas dentro de esos 33 días. La primera etapa consistió en 12 días en las que los que nos dedicamos a va a desprendernos del espíritu del mundo. Luego vinieron siete días que terminan hoy 10 de marzo en los que hemos estado trabajando en el conocimiento de nosotros mismos. El día de mañana 11 de marzo y hasta el 17 de este mes es decir por otros siete días nuestro trabajo espiritual va a consistir en buscar el conocimiento de la Santísima Virgen María. Por si están viendo este video algunos que no han visto los anteriores o se están uniendo o se quieren unir para consagrarse totalmente a Jesús por medio de María como lo enseña San Luis Grignón de Montfort el próximo 25 de marzo día de la anunciación de la Virgen María. Les quiero decir que es la ayuda que yo estoy ofreciendo consiste en por un lado unos videos que explican la preparación en qué consiste el trabajo espiritual que hay que hacer durante los 33 días o pueden ser menos si alguien no se dio cuenta cuando empezó la consagración no le llegó el aviso y ahora quiere unirse yo le recomiendo vea los videos anteriores ajuste los tiempos pero haga el trabajo espiritual que San Luis de Montfort propone y que yo estoy explicando en estos videos mañana empezamos la tercera etapa o tercera fase de la preparación dentro de estos 33 días propuestos por San Luis María Grignón de Montfort. Por otro lado les estoy ofreciendo en el mismo canal conservando la fe en una lista de reproducción que está por ahí en una pestaña búsquenla en la plataforma en su teléfono celular o en su computadora hay una pestaña que dice listas de reproducción una de las listas de reproducción se llama tratado de la verdadera devoción allí explico en varios videos la doctrina mariana que es alta teología mariana que se explica en este libro en este tratado de San Luis de Montfort lo mejor es que los que puedan lean el libro pero si alguien no puede leerlo por diferentes razones escuche esos videos o si lo leen también pueden escuchar los videos para que ojalá les ayuden a comprender mejor la doctrina mariana que se enseña en este libro entonces están los videos de la preparación a la consagración y los videos que explican el tratado de la verdadera devoción en telegram tenemos un canal a los a al que les invito que se unan los que están siguiendo esta preparación abajo en la descripción de este video van a encontrar un link para unirse al canal de telegram les invito a que lo hagan porque ahí he estado compartiendo materiales archivos de pdf audios oraciones que les pueden servir para este tiempo yo no estoy mandando un video diario ni materiales diarios ni reflexión diaria para esta preparación no es la manera como yo acostumbro a ayudar a quienes se van a consagrar hay unos que lo hacen así yo personalmente no lo hago de esa manera para mí es más importante que se entienda el libro el contenido del libro porque esta es la doctrina que fundamenta el acto de consagración y que nos ayuda a entender también en qué consiste ese acto para que el día que vayamos a decir la oración de consagración no lo hagamos nada más como perico repitiendo palabras sin entender el significado lo que estamos diciendo sino para que lo hagamos conscientes de quiénes somos nosotros quién es la virgen maría cuál es la relación que dios quiere que tengamos con la santísima virgen maría así es que suscríbanse al canal de telegram por favor si no lo han hecho y bueno vamos a hacer una oración para comenzar nuestra reflexión de hoy y nomine patris et filet espíritu sancti amen pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum dano visodie et dimite nobis debita nostra sicutet nos dimitimus debitoribus nostris et nenos inducas in tentationem se libera nos amalo amen maría auxilium christianorum ora pro nobis sancte iosef ora pro nobis in nomine patris et filet espíritu sancti amen muy bien ya puestos en las manos de dios estamos listos para hablar de el trabajo espiritual que vamos a estar haciendo durante los próximos siete días de el 11 al 17 de marzo para esto voy a leer del tratado de la verdadera devoción en la parte en que san luis de montfort explica en qué consiste la preparación que él propone hacer en la semana segunda vuelvo a explicar por qué hice segunda recuerden la preparación tiene cuatro etapas una primera etapa es de 12 días que ya la hicimos en la que nos concentramos en desprendernos del mundo a partir de que termina esos 12 días él habla de primera semana y luego segunda semana después de esos 12 días ya dedicamos además una semana concentrándonos en el conocimiento de nosotros mismos ahora en esta segunda semana después de esos 12 días de desprendimiento del mundo dice así se emplearán en el conocimiento de maría dirigiendo a tal finalidad sus oraciones cotidianas pedirán ese conocimiento al espíritu santo y con la misma finalidad podrán leer y meditar lo que hemos dicho sobre la santísima virgen y rezar como en la semana anterior las letanías del espíritu santo y la salve del mar estrella o salve estrella del mar y además un rosario al día o cuando menos la tercera parte del mismo ok este es el párrafo en que san luis de monfort nos dice que es lo que hay que hacer durante los próximos siete días vamos a entenderlo más detenidamente se emplearán en el conocimiento de maría esto es lo más importante ya pasamos los siete días anteriores que terminan hoy esforzándonos por conocernos a nosotros mismos y pidiéndole a dios que nos dé la gracia de conocernos a nosotros mismos de vernos como él nos ve y pidiéndole a la santísima virgen maría la virtud de la humildad para poder reconocer nuestra miseria para ver nuestra enfermedad y estar listos como el paciente que sabe ya cuál es su problema está listo para que el médico le diga cuál es la solución así nosotros habiendo meditado en nuestras miserias estamos listos para que dios actúe con su gracia y nos sane de nuestros pecados ahora vamos a concentrarnos en el conocimiento de maría durante estos siete días dirigiendo a tal finalidad sus oraciones cotidianas las misas en las que participemos esta semana los momentos de oración tanto personal como comunitarios aprovechémoslos para pedir la gracia de conocer con mayor profundidad a la criatura más hermosa más bella a la obra maestra de la santísima trinidad que es la santísima virgen maría nadie como ella refleja tan perfectamente la belleza de dios es la obra maestra de la santísima trinidad vamos a tratar de conocer la profundidad no basta nada más saber la doctrina básica de la virgen maría hay que penetrar en el significado de esa doctrina en el misterio de la virgen maría si cada uno de nosotros como personas somos un misterio piensen ustedes no nos conocemos totalmente a nosotros mismos hemos estado trabajando siete días en eso pero aún no lo lo logramos no podemos conocer completamente a las personas ni siquiera las que amamos más podemos vivir años con una persona y no conocerla totalmente toda persona es un misterio para nosotros nosotros somos un misterio a nosotros mismos imagínense qué misterio tan profundo es la criatura que más refleja la belleza de dios la criatura más bella más perfecta de todas es un misterio que no vamos a agotar pero trataremos de conocer al máximo a la santísima virgen maría para eso hay que rezar pedirle a dios la gracia porque maría le pertenece a dios es un tesoro de dios y sólo a quien dios le permite conocerla lo puede hacer pero sé que pedirle a dios que tenga misericordia en nosotros y que nos permita profundizar en el misterio de maría entonces oraciones cotidianas se pedirán ese conocimiento al espíritu santo con la y con la misma finalidad podrán leer y meditar lo que hemos dicho sobre la santísima virgen al espíritu santo hay que invocarlo él es el esposo de la santísima virgen maría porque ella concibió por obra del espíritu santo por eso le pedimos al espíritu santo que nos revele el misterio de maría pero hay que leer y meditar lo que hemos dicho se refiere el santo pues a a lo expresado en esta en este tratado le recuerdo hay una lista de reproducción en este canal en la que en varios vídeos yo estoy comentando y presentando una síntesis de la doctrina mariana hermosa profunda alta teología mariana que contiene este tratado de la verdadera relación a la virgen es muy conveniente que en esta semana si no lo han hecho vean esos vídeos que les ayudarán si tienen tiempo es muy recomendable más recomendable todavía que lean directamente ustedes el libro si tienen más tiempo lean el libro y vean los vídeos en los que un servidor comenta el mensaje de este libro si no tienen a la mano el tratado de la verdadera emoción entonces vean los vídeos eso les va a ayudar a entender quién es la santísima virgen maría no lo vamos a agotar en una semana ese misterio pero se trata de dar un paso hacia adelante en el conocimiento de la santísima virgen maría porque es importante conocer porque el amor a nosotros nos viene primero por el conocimiento nadie ama lo que no conoce entre más conozcamos a maría santísima más podremos amarla y más podremos confiar en ella y abandonarnos totalmente a ella y al ser más de maría seremos más de jesús y rezar dice como la semana anterior las letanías del espíritu santo ahí están las oraciones que hay que hacer esta semana las que propone san luis de montfort que ya les digo no hay que tomarlo en sentido absoluto es muy conveniente sí pero ni es absolutamente necesario que la preparación sea de 33 días porque puede ser que alguien no se haya dado cuenta y tenga todo el deseo en su corazón de consagrarse a la virgen maría ni es absolutamente necesario rezar todas las oraciones que el santo propone hagan el intento los que puedan y tengan el tiempo hay gente que tiene más tiempo para rezar hágalo el que no haga el mejor esfuerzo y si no pueden por alguna razón porque no tienen la mano estas oraciones hagan otras oraciones que les ayuden pero siempre la intención de las oraciones es el conocimiento de la santísima virgen maría es el trabajo espiritual para esta semana de mañana hasta el viernes 17 qué oraciones propone san luis de montfort las letanías del espíritu santo la oración salve estrella del mar y además un rosario al día o cuando menos la tercera parte del mismo porque porque el rosario completo tradicional son los 15 misterios 5 gozosos 5 dolorosos 5 gloriosos 150 aves marías una por cada uno de los salmos de la biblia que son 150 salmos a los salmos se le llama el salterio y los sacerdotes los religiosos rezamos el oficio divino en la liturgia de las horas y ahí rezamos los salmos el salterio el conjunto de los salmos pero el salterio de la gente sencilla son las 150 vez marías del rosario tradicional divididos en 15 misterios entonces el rosario completo por decir así en realidad son los 15 misterios cuando el santo dice bueno recen por lo menos la tercera parte del rosario se refiere a rezar o los misterios gozosos o los misterios dolorosos o los misterios gloriosos y en la tradición católica normalmente así se ha recomendado hacer en realidad se nos invita a rezar cada día de la semana unos u otros misterios del santo rosario es lo que está proponiendo san luis de montfort para esta preparación además que yo he hablado muchas veces de la necesidad de rezar el rosario diariamente la virgen maría pidió en sus apariciones de fátima sin excepción en todas sus apariciones que rezáramos todos los días el rosario no dijo con frecuencia dijo todos los días el rosario refiriéndose a la tercera parte no a los 15 misterios pero por lo menos a la tercera parte del rosario esas oraciones están compartidas ya en el canal de telegram el específico para la preparación a la consagración total vuelvo a repetir abajo en la descripción del vídeo está el link en el que pueden encontrar ustedes que lo pueden encontrar a través del cual pueden unirse al canal de telegram y ahí está ya subido ustedes se unen al canal y ahí van a ver materiales que ya he mandado audios también que ya he enviado animando exhortando aconsejando cosas que le pueden servir a todos los que están preparando para hacer esta consagración que es muy poderosa pero lo más preparados que estemos lo más eficaz que esa consagración va a ser para nuestra vida espiritual y eso es lo que tenemos que hacer pues durante los próximos siete días si alguien apenas se está uniendo a este proceso haga sus ajustes vea los vídeos anteriores de esta lista de reproducción en la que está este vídeo de preparación a la consagración total haga sus ajustes haga ese trabajo espiritual que se indique en los otros vídeos y vaya adelante de todos modos nunca vamos a agotar el trabajo espiritual que se nos propone para la consagración siempre tenemos que estar luchando aún ya consagrados por desprendernos del espíritu del mundo por conocernos a nosotros mismos especialmente nuestras miserias y pedir perdón por ellas por conocer a la santísima virgen maría y luego por conocer a nuestro señor jesucristo de eso vamos a hablar la próxima semana antes de hacer nuestra relación final quiero pedirles como siempre que me ayuden a que este apostolado pueda seguir creciendo algunos todavía no entienden la importancia de esto que les pido no crean que es una necesidad no se trata de que yo quiera tener más seguidores seguidores no es que youtube no promueve por sí mismo estos contenidos hay que darle clic a ciertos botones para que los algoritmos de youtube trabajen y entonces se pueda difundir un poquito más el mensaje de este canal por eso esos pasos que les digo siempre son muy importantes una gran ayuda para mí si no lo han hecho suscríbanse al canal denle clic al botón que dice suscribirte denle clic al icono que tiene la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos de conservando la fe denle un clic al botón al icono que tiene el dedo gordos arriba es un like para decirle a youtube que a ustedes les gusta el contenido de este vídeo y denle clic al icono que tiene la flechita curveada para que puedan compartir el vídeo con familiares y amigos abajo les estoy poniendo las plataformas en las que pueden encontrar los audios de conservando la fe para aquellos a los que les convenga mejor el formato de audio y ahora estoy poniendo en la pantalla las redes sociales en las que pueden seguirme ahí está el número de whatsapp al que les invito a que mande un mensaje diciendo alta para recibir comunicaciones de conservando la fe de nuevos vídeos pero también les invito a que se integren al canal de telegram ahí está el icono de telegram arroba conservando la fe busquen ese canal y allí tienen que entrar ustedes y darle un clic al botón que dice unirme al canal y ahí van a tener todo lo que se ha subido anteriormente y además por telegram estoy tratando también de ofrecer breves mensajes de audio que no puedo hacer por whatsapp tan fácilmente para para tratar algunos temas más breves que no alcanzo a tratar en los vídeos o temas que no requieren la extensión de uno de los vídeos que subo en esta plataforma de youtube y otros audios también de repente de tipo más espiritual en el canal de telegram tengo más oportunidad de compartir cosas con ustedes le recomiendo que que se unen vamos a cerrar el programa de hoy haciendo una oración a la santísima virgen maría y a la santísima trinidad oremos y nomine patris et filet espíritu santi amen ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen cor jesus sacratissimum miserere nobis cor maría immaculatum ora pro nobis y nomine patris et filet espíritu santi amen muchas gracias a todos por su confianza por su atención pido a dios que los bendiga y les recuerdo conserven su fe hasta la próxima ¡HHH! Gracias por ver el video